Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno Soy Ralasa y vamos a continuar con esto que es completando el italiano Vamos a hacer unas cuantas restauraciones y después vemos si podemos continuar con preposiciones Pero primero básico 1, básico 2 y después comida Así que bueno, vamos directamente allá Dice bebes, bebi Bebi Vale, perfecto Ok Continuamos, dice ella es una mujer Ok, ley una dona Perfecto Ok, como se dice bebe 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 Tal cual Perfecto Ok, yo como azúcar Ok, yo manjo azúcar Perfecto Ok, como se dice come Manja Manja Il manja Ok, ley manja, lui manja Ok, cualquiera de las dos Ok, cuanto Cuanto Cuáles, cuali ¿Cuál? Frito 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 Es E La palabra que es los Son Bebe agua El mismo El mismo Miércoles Que se ve azul Es de la racha De el protector de rachas Ok Que se me pasó ese día Bueno, no se me pasó Tuve unos problemillas Y no pude hacer nada Pero bueno Al final De todos modos Está el protector de rachas Que de algo sirve Eso si me estoy fijando Ante más Usa el protector de rachas En continuo Seguido Más caro se hace Porque antes valía 5 Ahora me costó 10 Que tengo 6 mil y tanto O sea, pero Si sigo así Me va a costar más Más trabajo Ok Pero bueno No importa Vamos a restaurar Vamos a seguir con esto Que nos falta todavía Ok Así que bueno Vamos directamente Ok Escribe Escriben Perdón Escríbete Escríbete Vale Perfecto Perfecto Ok Leemos El libro Ok Le llamo y libro Perfecto Ok Leen Leyete Leyete O Leco Dependiendo si usas ustedes O ellos Ok Nosotras Leemos el libro Ok Noy le llamo y libro Muy bien Perfecto Ok Leyete Leyete Lees Muy bien Perfectísimo Ok Escriben Uy Escriben Que vendrá siendo Escribete Es Es Como Es Mangio Ok Visteca Visteca Te Te Loro lego Ellos Leen Muy bien Loro lego Muy bien Ratón Que vendrá siendo Donde está Topo Aquí está Tigre Tigre Escribiamo Escribiamo Escribimos Verdura 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 Griglia Esparrilla Le donne Leggono Las mujeres Leen Ok Las mujeres Leen Muy bien Perfecto Yo escribo Yo escribo El libro Ok Yo escribo Il libro Perfecto Muy bien Voi bevete Acqua Voi bevete Beve Acqua Acqua Ok Bevete Bevete No beve Joder Ustedes Ok Voi Leggete Un libro Perfecto Lui legge Lui legge Lui Lee Muy bien Noi escribiamo Bastante fácil Lui Legge Lui Legge Perfetto Ok Yo escribo Perfetto Voi Bevete Acqua Bevete Acqua Voi bevete Acqua Muy bien Voi bevete Acqua Voi bevete Acqua Ok Que si me equivoque Bastante Pero bueno No importa Vamos a continuar Joder Gracias O nada Ok Continuamos Odio que pase eso Necesito Aunque sea quitarme eso De una u otra manera El vaso Il biquiere Il biquiere Perfecto Crema 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 Ok Bastante fácil Yo como un frijol Yo mangio un faiolo Perfecto Ok Cocino Cuchino Muy bien El frijol Ok Il faiolo Muy bien Muy bien Ok Comen Mangiate Mangiate Muy bien Ahí se me va un poco Ok Bebi Beben Beben Perdón Bebono Bebono Cuchino Es cocino Cuchino Muy bien Comes Que vendrá siendo Mangi Ok Dicianove Dicianove Diecinueve Obviamente Acá y Quá Quá Le ragazze Mangiano La torta Las chicas Comen El pastel Ok Las chicas Ok Comen El pastel O se comen El pastel Como la crescola Perfecto Ingrediente Ingrediente Esattamente Igual Cucchiaio Que vendrá siendo Cuchara Muy bien Comen Mangiate Mangiate O Mangiamo Ok Mangiano Algo así Ok Cerveza Es birra Birra Forcheta Es tenedora Il bicchiere Ok El vaso Muy bien Muy bien Bastante Tantillo Ok El come crema de chocolate Ok Lui Lui Mangia Crema Al chocolate Perfecto Noi mangiamo Noi mangiamo Noi mangiamo Perfetto Ellos comen El azúcar Ok Loro Mangiano Lo zucchero Lo zucchero Perfetto Noi mangiamo Il bolo Perfetto Muy bien La forcheta Ok La forcheta Si mal no El recuerdo Se escribe con doble T Vale El cocinero Cocina La cocina Ok Il cuoco Cucina Il cuoco Se me olvida Il cuoco Il cuoco Cucina Il chivo Puede ser Podemos ponerle Il chivo Podemos ponerle Alguna otra Como il pasto Il pranzo Cualquiera de estas Es correcto Ok Ella cocina Le il cucina Muy bien Bastante sencillo Bastante fácil Vale Así que vamos a continuar Le damos aquí a continuar Y nos falta todavía Algunas cosas por hacer Como por ejemplo Lo que vendrá siendo De acá Que es Preposiciones Así que vamos a hacer unas cuantas Aunque sea una o dos Así que bueno Vamos a ir directamente A ello Vamos a ver Viene del restaurante Viene al restaurante Ok Viene al restaurante Muy bien Perfecto Viene del restaurante Joder Que cuello Le farfalle Sono sulle moque Le farfalle Le farfalle Sono sulle moque Están sobre Sul Sule Moque Vale Están en las vacas O sobre las vacas Perque non andiamo su Perque non andiamo su Arriba Ok Perque non Vamos Arriba Vale Uy joder Perque non Vamos Arriba Vale Ahora si La formica Esulo zúquero La Formica Es Sulo Zúquero E Sulo Zúquero Si está bien Pero los espacios Si además me equivoco Muoio de fame Muoio de fame Muero de hambre Ok Muero Joder Muero de hambre Uy Hambre Muy bien Perfecto Mettiamo lo zucchero Sulle torte Mettiamo Lo Zúquero Sulle Torte Ay que wey estoy Mettiamo Ok Cosa Vedi Zulo Scuero Cosa Que Ves O que dice Que Vedi Que Ves Zulo En el Tiburón Ok Ves En el Tiburón Viene Dal Ristorante Viene Viene Dal Ristorante Vale Bevo il succo D'oranja Bevo Jugo de naranja Ok Bevo El jugo Bevo El jugo De naranja Vale Loro Scribono Su di lei Loro Loro Escribono Joder Escribono Es Scribono Suli Dei Sule dei O como Loro Scribono Su di lei Su di lei Loro Scribono Su Di Lei Ah vale Su Di Lei Vale vale Sobre Ella Ok Sobre De ella Ok Vale Ok Un Di Quiere De Acqua Quiere Di Acqua Di Acqua Ok Ok Y estoy Bastante Mal Di Acqua Per favore Per favore Vale Perfetto Ok Los tenedores Estan Sobre Los platos Ok Le For Che Te Sono Sul Li Sul Sul Pi Sul Piati No Sul Li Sui Piati Si Sui Piati Sui Poder Sui Piati Joder Necesito repasar muchísimo esto Siempre se me olvida Ponemos Ok Es Metiamo Lo Sucro Su Le Torte Creo Ok Metiamo Lo Sucro Su Le Torte Si Creo Que si Vale Perfecto Escribiamo Nei Libri Más o Menos Escribiamo Escribiamo Nei Libri Vale Ok Loro Escribono Su Lei Su Lei Su Delay Cierto Es Su Delay Joder Me olvida Ok Vienen De México Que vendrán Benite Daméxico Benite Benite Daméxico Mi idea Dalméxico Oh Joder Que ve sobre el tiburón Ok Cosa Cosa Bedi Joder Cosa Bedi Solo Escualo Escualo Vale Ahora si Viene Del Ristorante Viene Viene Del Restaurante La Formica Es Solo Zucchero La Formica E Solo Zucchero Ahora si Por el espacio Ya saben Metiamo Lo Zucchero Sule Torte Metiamo Ok Joder Odio Que pasa Eso Porque Como Tengo Esto En El Espacio Metiamo Metiamo Ok Loro Loro Escribono Escribono Escribano No Su Di Lei Ahora si Vale Ok Venite Venite Dal Messico Ok Mettiamo Lo Zucchero Sule Torte No Puede Escuchar Ahora Le Del Vídeo De Hoy Perdón Si Fue Muy Improvisado Muy Mal De hecho Para Mi Gusto Voy A Cambiar Lo Que Andere Haciendo La Letra Por Lo Del Espacio Pero Bueno Da Igual De Momento Vamos A Dejarlo Por Aquí Espero Realmente Que Les Ha Gustado Y Ya Saben Si Les Gusto Si Aprendieron Algo No Me Gostaria Mucho Que Me Regalaran Un Lo Que Se Ni Bueno Eso Sería Todo De Mi Parte Y Nos Vemos En El Próximo Video No Olviden Sean Felices Bye Bye